... Fernández Vial, línea de fondo, el centro, pero alcanzan a tapar la intención de Garrido. Y llegamos así, al inicio, sobre el sector izquierdo, Aníbal González, el centro, Sandro Navarrete que se hace de la pelota, pierna izquierda, vence a Brunelli conquistando la apertura del marcador, un golazo para Unión Española. Los festejos para el autor del gol. ¡Gracias por ver el video!